Y me parece importante hablar de este tema porque hay algunos mitos con la provincia que dice que, bueno, Manzur dice que estamos mejorando, nos cuida, que las cosas van ahí y que hay que seguir peleándola. La realidad es otra. Vos cuando te ponés a ver las estadísticas históricas de Tucumán en cuanto a homicidios hechos de sangre, vos te vas a dar cuenta de cómo han aumentado y esto explica un poco de por qué estamos como estamos. Mirá, te tiro unos números. En 2013 empieza la provincia a contar los homicidios, o sea, muerte en situación de robo. Claro. En 2013 hubo 112 casos. 2014 y 2015 se mantuvieron parejos en ambos años, 111 casos. En 2016 hubo 92 casos. Ese fue el único año en donde bajó la muerte, digamos, en situación de robo. Luego en 2017, 118 casos. En 2018, 137. En 2020, 158 casos de homicidio. Y escúchate datos. Solamente en enero hubo 13 homicidios y 241 delitos. Es decir, que si vos tomás una estadística, cómo está la provincia, hoy con la gestión de Malay y Mansur, hay 15 hechos delictivos por día. Qué bárbaro. Claro. A ver, para denunciados. Claro, denunciados. Lo que no se conoce, después hay otro que no... Hay otros que la gente decide no denunciar y hay otros que no le toman la denuncia. O por ahí a veces viste que al gobierno se le escapa un numerito, se le escapan dos, tres muertes. Pero esto está enero, digamos, no hemos contado lo que ha sido febrero. No, no. Así que, según cómo vienen las estadísticas, este año batí récord de homicidio. Eso es seguro, porque vos... Vos ya cuando empeces el año y tenés más de 15, más de 20 delitos, que ya, digamos, más de 20 muertes, porque acordate, enero 13 y ahora hemos subido creo que 7 casos en este último mes. Sí. Que lo que tengo contabilizado son 20. En menos, en dos meses, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Vos le prestás atención a los números, a las estadísticas, de que Alberto asume todos los hechos delictivos y las estadísticas, digamos, en inseguridad, fueron creciendo con la apertura de toda esta secretaria feminista que no vienen a solucionar absolutamente nada. No solucionan nada. Entonces, hay fondos nacionales que se le da a la provincia. Sí. ¿Qué es lo que hizo la provincia? Mirá, en 2019 solamente hubo 11 femicidios y en 2020, 18. Es decir, que hay una alza de femicidios en la provincia. Y la Nación, con todo este tipo de secretaría, no está solucionando absolutamente nada. Estos días muy viral el tema de Peicones. Sí. Bueno, creo que puso en evidencia esto. Primero y principal, que si hay aprietes de los jueces. Sí. Y segundo, de que si sucede esto con una causa de un legislador, de un político. Sí. No es descabellado también pensar que se compra en Libertad de Estramuro para que los presos salgan. Esto es un negocio. Vos como oposición hoy, vos cómo podés salir a apoyar a Bussi con todo esto. Lo que pasó es que Peicones estaba investigando la causa de abuso sexual de Bussi. De Bussi, sí. Leiva lo llama para decirle que baje la intensidad de la causa. Es decir que... Claro, que lo frene, le dice así porque Bussi es de los nuestros. Sí, tal cual. Ahora, con todo este tema, vos sabés que si vos sos un legislador, concejal, político, lo que sea, y vos defendes las instituciones, es muy difícil bancar a Bussi en este momento. Porque si lo banca Bussi le está dando la espalda a Peicones. Y Peicones está hoy con Amity Internacional. Sí. Entonces, ¿cómo la oposición se va a rearmar con todo esto? Porque hoy la oposición, hay un sector opositor muy grande que ya se está uniendo a Bussi, ya está unido. Entonces, no sé cómo va a actuar la política en ese sentido. Y uno se preguntara qué tiene que ver con hechos de inseguridad que acabamos de hablar. Tiene mucho que ver. Mucho. La justicia va muy de la mano. Todo esto es lo que va sucediendo. Y no nos olvidemos del juez Pisa. Sí. Que tuvo durante años las causas, digamos, de Paola Tacacho. Claro. Y este tipo, con su inutilidad, su inacción, disculpe la expresión, pero la dejó bajo tierra. Él la sepultó. Él es uno de las 13 puñaladas que recibió Paola Tacacho. Diez se la pegó el juez Pisa. Así de simple. Él la puso bajo tierra. Uno, cuando habla de portación de armas, habla de algunas medidas que uno debería estar de acuerdo como para defender, ¿no? Sí. Acá viene la pregunta a la gente a ver qué es lo que piensa. Y es de que... ¿Sabemos que la portación de armas puede ser una solución? Sí. Indudablemente, sí. Sí. Las estadísticas están de ese lado. Ahora, mientras aprueben la ley, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer el Ministro de Seguridad, Malay? Y no creo que Malay pueda hacer muy mucho, ¿no? Porque Malay hasta ahora viene demostrando que no puede hacer absolutamente nada. Yo te estoy justamente por... Que te quiero entregar uno de los acuerdos del Tribunal de Cuentas por el cual autoriza a que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Malay, entregue 259 millones de pesos como subsidio a las empresas de ómnibus. O sea, ¿te das cuenta que el Ministerio de Seguridad que tiene que asegurarnos la seguridad, que cuidarnos, que evitar los robos, los homicidios? No, no. Se encarga de subsidiar a las empresas de ómnibus. Y ahora, tenés un dato más. Quiero que sepa que para la gente que Malay, en 2019, cuando fue a dar un balance de gestión en la legislatura, una de las cosas de la cual él estaba orgulloso de su gestión era de la siembra de plantines. Me acuerdo. Te lo juro. Sí, sí, sí. De la siembra de árboles, claro. Y otra cosa, a fines del año pasado, le dieron una distinción a Malay, que se la dio una agrupación peronista, que se la entregó la señora Chochi Artaza. Chochi Artaza, María de los Ángeles Artaza. Antes era conocida como Chochi Artaza. Y la Chochi Artaza estuvo presa por un problema con las viviendas sociales también. O sea, mirá a la gente que te premia y te diré qué tan bueno es el premio, ¿no? Bueno, y ahí te tiro un dato como para que la gente conozca de dónde viene Malay. Y es que en 2017 Malay estuvo a cargo del Gendarmería en Santiago del Estero, cuidando el tema de las urnas. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Santiago del Estero, para la gestión que hizo Malay en ese tiempo, gastó 3.6 millones de pesos. Sí. ¿Para qué lo organice todo este? La cuestión es que hubo irregularidades, que se le pasaron. ¿Y cuál fue la excusa de Malay? Diciendo que las cámaras, que la Junta Electoral era la culpable porque las cámaras tendrían que haber funcionado bien. ¿Cuándo él estaba ahí para que...? Claro, cuando él estaba organizando todo. Bueno, si un tipo que no puede cuidar un par de sobres con voto, no puede cuidar la vida de nadie. ¿No? Y vos fíjate cómo estábamos con Hofer. Hoy ya llega un punto donde lo extrañamos a Hofer. Claro, volvés Hofer, te perdonamos todo. Claro. ¿Te acuerdas que todo el mundo quiere que se vaya? Vino este tipo y los casos de inseguridad aumentaron. Yo no sé cómo va a ser este gobierno y ahora sí te digo algo muy importante, me parece que es lo mejor de todo esto. Es que hay un grupo de autoconvocados acá en Tucumán, se llama Basta Tucumán. Tucumán dice Basta. Tucumán dice Basta, sí. Y organizó una marcha, pedido de justicia, para el 6 de marzo. Ajá. Entonces el 6 de marzo va a haber una importantísima marcha pidiendo justamente justicia y seguridad, básicamente. Tal cual, a las 5 de la tarde en Plaza Independencia. ¿Y qué es lo bueno de esto? Y acá tenés dos lecturas. Primero, ¿qué va a funcionar? Si esta marcha, y esto es un mensaje para la política, para Mansur, Malé y todo. Si esta marcha llega a ser masiva, porque significa que el pueblo es el que tiene el poder ahora. Claro. Como ningún político lo ha convocado, yo le doy un consejo a los políticos y es que no vayan a esa marcha. Sí. Los políticos no tienen que ir. La última marcha hubo político a lo que la gente corrió y está muy violenta la gente por todo este tema y me parece que los políticos tienen que... Que hacerse un costado. Tal cual. No aparecer. No aparecer, porque ellos son responsables de esto. Ellos son responsables. La legislatura podría haberlo sacado ya a Malé de ese cargo. La legislatura podría haber iniciado juicio político contra PISA. No ahora, hace mucho. Y ojo que la oposición tiene número, ¿no? Tiene un buen número. Porque imagínate que Buse sí tiene ocho legisladores, solamente Buse. Claro, claro. O sea, tienen número para llevar adelante los proyectos. Te cuento. El acuerdo número ciento... Este te lo quería pasar a vos, porque yo creo que vos además a esto lo vas a hacer brillante. El acuerdo número ciento setenta y siete del Tribunal de Cuentas de la provincia de Tucumán, el once de febrero del dos mil veintiuno, lo aprobó. Aprobó esto. Entonces, por el cual, por el expediente ciento cincuenta y ocho setecientos M veintiuno, autoriza a la dirección de administración del Ministerio de Seguridad emitir una orden de pago por la suma de doscientos noventa y dos millones ochocientos mil pesos correspondiente al subsidio con fondo compensador al transporte público. Pero de junio del dos mil veintiuno. O sea, son lerdos los muchachos. Vos decís, llamo al nueve once, no me atiendes. La policía llega tarde, la ambulancia llega tarde. ¿Qué no va a llegar tarde? Mirá si le está llegando siete meses tarde este subsidio. Pero el Ministerio de Seguridad subsidiando al transporte. Es una locura, digamos. O sea, no se entiende. Este gobierno no tiene lógica, no tiene presupuesto, no tiene rumbo, no tiene camino, no tiene nada. Y ¿sabes qué? Porque me quería hablar hoy de inseguridad. Sí. Me ha sucedido algo hace una semana. Voy a la parada del colectivo una mañana, ocho de la mañana. Y veo que el colectivo pasa por otra calle. Digo, bueno, acá hay una desviación. Sante de Ecuador. Me voy hacia la otra cuadra y veo que había una mujer tirada. Sí. Y ahí me he topado con el cuerpo de Susana. Había un policía con mochila, y esto no sé si lo habrán dicho los medios, pero había un policía con mochila que estaba esperando el colectivo. Sí. Estaba esperando. Yo lo he dicho acá. La seguridad es que el policía estaba esperando el colectivo. No habían llamado. Estaban los vecinos ahí. El policía estaba de casualidad. Sí, estaba de casualidad. Fíjate vos, Charlie, yo le cuento a la gente, estábamos con nuestro querido amigo Charlie de Welcome Peronia. Síganlo en las redes, Welcome Peronia, síganlo porque se enteran de cosas que todos los medios intentan ocultar y él las cuenta. El caso de Susana muestra cuán roto está el Estado. Este Estado sobredimensionado, este Estado obeso, este Estado vicioso que han creado los peronistas, este Estado espantoso, sobredimensionado al pedo porque no funciona nada. Está totalmente roto. Susana se había jubilado en noviembre, pero todavía no tenía ninguna obra social. Estaba tramitando. Porque le estaban descontando de una obra social de aeronáuticos que no tiene representación en la provincia. Imaginate, empezamos mal por ahí. Ella ese día iba a comprar un subsidio por sepelio y una obra social. Mirá vos lo que estaba... Ese día iba a comprar un cajón, por las dudas le pasaba algo. No hubo seguridad porque vino un delincuente que la justicia lo liberó porque pagó 4 mil pesos. Y unos días después, una semana después se le vencía la segunda cuota. Entonces salió a chorear para pagar la cuota. Llamaron a la ambulancia y la ambulancia llegó cuando ella había muerto. Los vecinos bajaron a hacerle las primeras maniobras de reanimación a Susana. Y los hijos tuvieron que pagar el sepelio. Muy pobres, ¿no? Es increíble. Vos sabés que hoy cuando empezaba yo a darte los números, uno se pone a pensar y decir, para el Estado solamente somos un número. Encima mal contado porque te ocultan las cifras. Mirá lo que es este dato, también la gente lo podía chequear. No me crean, vayan a ver a la página del gobierno. Sabina Fredrick no subió una sola estadística de inseguridad en todo el 2020. Ni una sola. Las estadísticas que están hoy en el gobierno, las páginas del gobierno, son de la gestión anterior. En temas de seguridad. Si hay algunas otras estadísticas, viste, que dicen que hay 2% de pobres, 32, 43... Claro. Que ya no sabe bien uno cuánto es la cifra. Pero para el Estado somos un número. Y vos sabés que me ha impactado mucho con este tema. Cuando yo la había visto a ella, la expresión de su cara... Sí. ...era una expresión de dolor. Claro. O sea que casi me descomponce, digamos, porque me da mucha impresión. Y me tuve que volver a mi casa, digamos, porque sentía que me desmayaba. Porque yo por lo menos soy una persona que se impresiona muchísimo con este tipo de cosas. No, y algo así. Y uno se pone a pensar, puede haber sido mi madre, porque mi madre sale a esa hora, también, digamos, para esa zona, a tomar colectivo, mis hermanos. Y hoy, ¿sabés qué es la sensación que tengo, Sefi? Seguramente vos. Es de que el día que dejen de escucharnos, o de ver nuestros videos, nuestras publicaciones, si hay un día que no posteamos nada, es porque un delincuente nos ha matado. Y estamos resignados a eso que va a suceder. Es triste. Es triste, pero es cierto. Vos viste que cuando vos publicás algo así, te debe pasar lo que me pasa a mí, y te publicamos algo y la gente te empieza a mandar porque la gente te quiere, nos quiere, por suerte, y nos manda mensaje, cuídate porque te van a hacer algo. Viste que la gente está, ya está preparada la gente. Está resignada. Que a quien lucha contra la injusticia, a quien lucha contra la corrupción, a quien habla con la verdad, es de seguro que le va a pasar algo. Es increíble. Y vos sabés que estos días ha fallecido una vecina, que es muy querida en mi cuadra, y con lo que ha pasado con Susana y este velorio que fui, digamos, esto ya es algo muy personal. Vos sabés que me he puesto a reflexionar, digamos, el valor de la vida, y es de que no vale nada, ni siquiera un celular. A Susana no le han terminado de sacar a cartel y la mataron igual. No, no, tremendo, es tremendo. Un tipo que, como te digo, estaba libre cuando no debería haber estado libre. Esa es la cabeza que tienen estos tipos, ¿me entendés? Claro, los cumpas, hay que darle una mano a los cumpas, los saquemos de la cárcel y les demos un laburo. No es casualidad que Guillermo haya ganado con el 85% de los votos en las cárceles. Claro. Claro, claro. O sea, chicos, es más que evidente. Acá no hay que buscarle otra lectura. Eso solamente es eso. Son eso. Y el mensaje de esto es de que, miren, este año, no sé si yo por lo menos pienso que no hay que apoyar a ningún frente político. Apoyen a los políticos que estén de acuerdo con sus ideas, gente, y no al revés. Claro. Y eso tiene que ser innegociable, porque estos números van a aumentar y seguramente alguno que nos esté escuchando puede llegar a ser el siguiente. Y voten bien. Este año es decisivo, este año es importante para que no nos asesinen en la calle. Las leyes nacionales tienen mucho que ver para que la legislatura pueda modificar el Código Procesal Penal. Tiene mucho que ver. Y esa es la respuesta de por qué hay tanta impunidad, por qué, como vos decís, los presos salen por una puerta. Entonces, me parece que este año apoyen a quienes sigan sus ideas y no al revés. No se dejen comprar por los políticos porque no esperen nada de ellos. Ellos no van a solucionar nada. No lo han solucionado hasta ahora, no lo van a hacer este año. Esa es la cosa. Ellos han creado este problema, no lo han solucionado. Ahondan el problema. ¿Qué te hace pensar que ahora lo van a solucionar? Todo esto que están dando vueltas, pero de una vez por todas tenemos que decir que se vayan y que se vayan todos. Y que se vayan tras las rejas. Tras las rejas tienen que ir esto. Y yo espero que la gente vaya a la marcha 6 de marzo y les digo por qué. Yo voy, ¿no? Y voy con el sombrero blanco. Vamos, vamos. Ahí vamos a ir juntos. Ahí está. Vamos a ir juntos, liderando esa marcha. Ahí lo que tiene que suceder en las marchas, yo le digo a la gente, empiecen a hacer grupos de WhatsApp, convoquen. Son 10 personas hoy, mañana van a hacer 100, después miles. Y saben que los nuevos líderes políticos tienen que salir de esas marchas. Porque si no, los partidos políticos por sí solos no van a dar renovación de nada. Miren, la foto de la oposición, eso lo dije, la foto de la oposición que ha sido hace dos semanas, un mes, dos meses, es la misma foto del 2013, 2015. Son los mismos siempre que están dando vuelta. Los mismos de siempre. ¿Cómo, a ver, para un genio, Charlie? Charlie es nuestro Dan Antucumano, te dice la gente. Mirá vos, un genio de Welcome Peronia. ¿Cómo será que esta marcha la organizan gente de laburo? Claro, dice, ¿cómo será que esta marcha la están organizando gente de laburo, gente cansada? Todos los que siempre son fines de semana o feriado. Bueno, no entiendo qué dicen en esa parte. 6 de marzo, día sábado. Perfecto. ¿De dónde arranca la marcha y hacia dónde va? Se convoca solamente en Plaza Independencia. Ah, bien. A las 5 de la tarde. Perfecto. 5 de la tarde, el sábado 6 de marzo. Y quiero hacer un reconocimiento a los chicos de Tucumán, dice, basta. Ellos lo pueden encontrar, hay un grupo de Facebook. Ya los busco, sí. Nos mandan un mensaje a CF o a mí, lo agregamos al grupo de WhatsApp, porque hay gente. Estos chicos salieron ayer. Sí. Escucha esto, CFE. Con 200 pesos en la mano para sacar fotocopias y pegar carteles. Y ya hay carteles pegados acá en el centro. Mi vida. Ajá. Son chicos de 17, 18 años. Después decime si no hay futuro cuando ve este tipo de cosas. Pero no sabes cómo me pongo. Pasame el número, los traigamos acá. Claro, los traigo acá el lunes directamente. Chicos, vos sabés la cantidad de chicos también de esa edad que me dicen que gracias por lo que estás haciendo. No estoy haciendo nada, tenemos que abrir los ojos todos, ¿me entendés? Nosotros solamente hablamos, pero ya después quedan ustedes de que tomen una acción. Y es importante que lo hagan. Estos chicos con 200 pesos están convocando una marcha. Imagínense lo que podemos hacer todos juntos. Exactamente. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Por supuesto que sí. Entonces vamos a darle manija a esta marcha. Che, no, y presentámelo a los pibes. Los traigamos acá, claro. Sí, por supuesto. Los traemos acá a los chicos. 11.54 de la mañana está con nosotros Charlie, nuestro querido Charlie de Welcome Peronia. Síganlo en todas las redes del Instagram. Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, en Instagram. En Instagram estoy como Welcome Peronia. En todas las redes, con excepción de Twitter, que me la volteé la cuenta por portarme bien. Por acá, ¿no? No nos volteen la cuenta por portarnos mal a nosotros. La cuenta de Twitter es Charlie, perdón, WP-Charlie. Bien, WP-Charlie. Ahí lo van a encontrar en Twitter. Y después en todas las otras redes sociales lo encuentran como Welcome Peronia, que es un nombre maravilloso. Welcome Peronia es un nombre maravilloso. Es decir, que es muy musical, es muy pegadizo. Si yo no pensaba de esa forma cuando le había puesto nombre. Claro, no, no, muy bien. Tienen cientos de miles de reproducciones su video porque tiene una mirada muy incisiva sobre la realidad.